Y amigo, para que quieres el emote de la bandera, automáticamente yo carita fachera facherita Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ¡La tengo re grande! Ni podré perder la clase pero no en PvP ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Este sí es mi ídolo! Obviendo que Golemcito está traumado igual que yo al ver una lechuga ¡Tengo miedo! Si yo no me hubiera dado cuenta, mi querido hubiera salido más blindado ¡Vera, vera, vera, vera! ¡Sí, me voy! ¡Sí! ¡A chucha! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Wé! ¿Quién es quién? ¡Yo también! ¡Mujeres cuando fallan un tiro! ¡Ay, lo fallé! Los hombres carita fachera facherita ¡JUEP! Mr. Steven modo diablo ¡JUEP! ¡Es bonorreal! ¡Ya vamos con yo, Anaman! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Tiene un SKS ¡DEMANKA! ¡Ay, bueno! ¡Es bonorreal! ¡PISO! ¿Qué más damos a Jogunirre? ¡No me dio nada este toque! ¡Hay una pokebola! ¡Hay un AK! ¡Y una WP-5! ¡Qué bueno! ¡Ah, está con lo real! ¡Tiene clap! ¡Al piso, loco! ¡Polico! ¿Quién sigue? ¡Te viste apuntar la cabeza! ¿Cuándo venías a hacerme el bote? ¡Malparillo, manco! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Uh! 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 Sigan pues, sigan subiendo Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Sigan subiendo, sigan subiendo Al parido de estos maiperos y pueputas Les hago matar la vida real Miren, ese niño es mongolito Ay, bueno, rea, parce Qué hueco, tío, weón Qué hueco, tío Yo por ahí no paso Como chingas tú, muchacho Ponte quieto ¡Eh, no lo vean! Ah, sí, pueputa, tiene una franco-far Si no, esa puta tenía él Mi mamá saliendo por agua a las 3 de la mañana Cielos, qué macizo Cuando voy perdiendo un PVP 6-0 Automáticamente yo carita fachera facherita Sí, te quería agarrar, puerco-cerdo Madres, qué pedo Madres, qué perturbador Esta cosa es real, hijo Karen no me mandes bots Se me va a parar muy duro, parce Se me va a parar muy duro, Karen Karen no me vas a mandar bots Estás bien pendejo Bien pendejo Mándame a todos los jugadores veteranos de este Juego de mierda Porque a todos los voy a ma- A todos los voy a- A todos les voy a dar por el- Unos momentos después Estás cayendo, peligrosa Ya valió madres ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Casi la armo Casi la armo Casi la armo Puta de mierda Suertudo de mierda Casi la armo Yo cuando tenga un hijo Primera sangre Ay, mi chito Ah, se cayó el niño ¡Aguete! ¡Ah, mamón! Le rata la culera ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo chingas tú, muchacho? Ponte quieto Que no te vea llorar así Que no te vea llorar ¡Ya weee! ¡Ajá, se vea! ¡Casco, pinche rata! ¡Pinche rata escaraza! ¡Pinche mel! ¡Aesinatos! ¡Cacha vea! ¡Aesinatos! A día de hoy Sigue con traumas Amigo, el que siempre es mejor que tú Oigan, no mames Ayer ganó una partida Sí, güey Yo también, güey Gané como cuatro, cinco, seis, siete Por ahí ¡Ah, mamoncita, mija! Gané un chingo ayer Ah, ok, güey Ah, también me hice como nueve, diez kills, güey Estuvo con madre, güey Está bien, güey Yo me hice como trece, quince, quince No, como treinta Como treinta kills me hice yo, güey Sí Actúas en forma extraña, últimamente Lo de siempre Oye, también les quiero decir que tengo un tumor, güey No mames que tienes un tumor, güey ¿Es neta ese pedo? Nada más, güey Yo tengo como cuatro, güey Como cuatro o cinco tumores y esas cosas ¿Qué te sirve estar vivo? Si estás bien, pinche pendejo No mames, güey ¿Es neta? Ajá, sí, güey Pero, pero O sea, sí tengo y todo Pero ¿Qué skins son esas? ¿Cómo que? Cuando subí a Heroico en el primer día ya es lo tuyo Como fuiste a Escuela Pública Supongo que ya tienes experiencia en armas pequeñas Así que Vamos a probar con algo un poco más avanzado 4 de 5, impresionante Pero fallaste en el último ¿Usted cree? Reservado para el sector skin Eres vengativo cuando te hacen emotes Sí, sí, sí soy Sí, sí, sí Yo Oh, papas, aquí eso ya más se lo pusieron nervioso Oigan al señor Le voy a dejar un like Ay, me tiré un botiquí Ay, papas, se va a poner bueno, marito Primera sangre No Yo me voy al baño y dejo jugando solo a mi compa Mi compa Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Qué buena onda O sea, es increíble Increíble Lo que todos necesitamos próximamente en el free fire Poder golpear así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?